Adivine con buena música, si lo que usted está escuchando pues es de una gran artista y ella es Jace y nos acompaña en esta mañana, buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la entrevista. A ver, esta canción se llama Tonta Fui, me encanta, estamos hablando de pasado, no más. Exacto, no más. Hablaba una chica, bienvenida, gracias. Hablaba una chica que ya no quiere ser más tonta, que simplemente se cansó de que la estuvieran dañando su corazón y ya, exacto. Y tomó la decisión. Exactamente. Cuéntame, ¿esto nace de alguna experiencia tuya, la letra? La letra es escrita por el Cursi Music de Panam Music, un artista panameño. Ah, guau. Sí, y él escribió la letra y la escribió para mí y yo me agradecía con él. De una vez revisaste. Cuéntame un poco de ti, en qué momento, tú eres muy joven, ¿eh? Así es. Puedo decirlo, ¿verdad? 23 añitos. Ah, una bebé, una bebé con talento. Cuéntame, ¿en qué momento de tu vida nace esta pasión por la música? Y tú dices, mamá, papá, tío, me volví loca, quiero hacer música. Desde que tengo uso de razón, me encanta cantar desde que tengo uso de razón. Sí, así que empecé con esto ya más profesionalmente, más o menos como a los 17, 18 años, donde empecé a grabar mis primeros temas. Pero este es el primer tema que tengo con Panamá Music, debutando con ellos, gracias a su concurso. ¿Has tenido actividades o presentaciones? Así es, tuvimos el concurso que se llama El Artista del Chanting, donde gané este concurso y cada semana que tenemos, tenemos una tarima nueva. Así que ahí fui agarrando bastante cancela. Guau, qué bueno. ¿Tienes video de esta canción ya o no? Correcto, el video estrenó junto con la canción el viernes pasado, así que estábamos súper felices. ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos en las instalaciones de Panamá Music, fue interiores, pero está súper lindo, así que pueden verlo en YouTube, ya casi estamos en las 12,000 vistas. La voz femenina que cautivó en cada gala del artista del Chanting, como lo acabas de mencionar, pues estás en lanzamiento de este video. Me imagino que has tenido otros temas, pero creo que este es el primero que trabajas, ¿no? Con Panamá Music, exacto. Ok, cuéntame un poquito, Jace, ya sabemos que saliste, estuviste la ganadora de un concurso, como mencionas tú, con Panamá Music. ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde te ves tú en un par de años? ¿Te gustan algunos otros géneros? ¿Colaborarías con el otro género? ¿O te gusta Romantic Style? O sea, cuéntame todo. Sinceramente me gusta mucho toda clase de música, pero la música a mí me gustaría hacer esto entre lo urbano, todo. Me encanta el género urbano, me encanta esto, eso, pues la colaboración, me gustaría obviamente hacer una colaboración con Sesh, me encantaría. Escucha, Sesh. Nuestra proyección en Panamá Music es irnos a lo internacional. Claro, claro. Que nos puedan conocer. Y es así, hay que pensar en grande. Cuéntame para saber un poquito cómo ha sido tu experiencia ahora que estás trabajando con Panamá Music, el cambio que has visto que ha dado prácticamente la música y todo, tu vida artística. Panamá Music es una familia, eso es lo que más me gusta de ellos, que son todos súper amables unos con otros. Y eso es lo que más me ha encantado, me han recibido de una manera súper linda y la verdad se los agradezco mucho. Mi vida como artista ha cambiado bastante, obviamente he agarrado mucha más experiencia en tarimas, escribiendo, grabando, cosas que no hacía tan seguido antes. Ahora tengo la facilidad con ellos de hacerlo casi que diario, entonces me parece como que estoy agarrando mucha más candela, por decirlo así. Sabes que solamente con verte hablar me doy cuenta que tienes un ángel, no me sorprende que hayas ganado el concurso. Muchas gracias. Creo que te va a ir muy bien, me encanta la manera en que te expresas y pareces una chica, aparte de que eres muy joven, eres muy madura, esto te va a llevar muy lejos. Cuéntame el enfoque de tu carrera. Tú me dices que obviamente la lengua, vamos, Panamá Music, vamos a hablar de exportación. Yo sé que ustedes tienen para darla afuera porque los artistas panameños lo han demostrado. Si te preguntara un artista internacional con quien te gustaría colaborar, ¿qué artista? Uy, tengo una lista giganteca. Pero creo que una de las personas con la que siempre he pensado que quisieron una colaboración, creo que es con Residente. Porque es uno de mis... ¡Wow! Lo admiro muchísimo. Lo admiro muchísimo, sí, es una de las personas que creo que me sé... Creo un poeta, yo diría, del siglo XXI. Y creo que otra de las personas con la que me gustaría colaborar también es con Daddy Yankee. Llévala. Por supuesto, el Big Bang. Exacto, es para mí una de las personas más inteligentes del mercado. Claro, ya escuchamos que en efecto te ves en grande también. ¿Qué planes tiene a partir de este momento, los próximos días, Jace, en cuanto a su música, qué quieres llevarle a tus seguidores? Creo mucho en el orden, así que vamos pasito a pasito. Vamos con metas a corto plazo. Estamos ahorita con el estreno de la canción, las promociones y vamos a ir poquito a poquito sacando el siguiente single que sale pronto. Y por supuesto esperamos que vengas acá a visitarnos. Así es, muchas gracias. Jace, quiero saber un poquito más de ti, de tu persona. ¿Quién es tu apoyo en tu carrera en este momento, tu más grande apoyo? Mis papás, mi familia en general. Además de, me crearon un club de fans todo lindo, yo estaba súper feliz entre mis amigos y mi familia. Entonces creo que son todos ellos, son un apoyo incondicional. ¿Quién es tu club de fans? ¿Será que nosotros podemos escuchar una capela así cortitita, nada más, para deleitarnos de esta hermosa voz? Claro, claro. Dice, qué tonta fui al creerme todas tus mentiras, al pensar que tú sí me querías y mientras más fallabas más yo te creía, qué tonta fui. Qué bella, gracias, gracias Jai por habernos acompañado esta mañana. Por supuesto, te deseamos mucho éxito. Tienes ese brillo que siempre decimos aquí, ese ángel que te hace auténtica. Así que manténlo siempre y sobre todo esa hermosa sonrisa que te va a llevar muy lejos también.